Música Víctor Estrada Garibay, medallista olímpico, es candidato a la presidencia municipal de Cuautitlán, Iscali por los partidos Revolucionario e Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza y fue entrevistado en su primera gira en Lomas de Tepojaco. Lo que quiero realmente es, en base, te repito, a esos presupuestos que ellos sí lo voy a hacer público, es más, lo voy a abrir con los medios de comunicación, es el presupuesto que, aparte, se lo van a conocer cuando se vote en la cámara, se van a dar un buen, porque va a ser un presupuesto fijo para todo el estado de México y todos los municipios y yo me comprometo a que antes de que entremos a tomar ya posesión el 1 de enero del 2016, ya conociendo todo el presupuesto, hagamos un compromiso y le digamos a la gente, miren, es el presupuesto y estas son las áreas de oportunidad y estas son las áreas que vamos a atacar en bachero y pavimentación, lo mismo en tema de alumbría, vamos a tener de servicios públicos, por lo tanto vamos a poder decir, vamos a tocar esto en alumbrado, en tema del curso de pasto, etcétera, etcétera, y lo mismo con los tres se ponen, ¿qué me han dicho los jóvenes? Bueno, obviamente que salen de la universidad, no encuentran empleo o empleo que encuentran mal remunerado, entonces tendremos que platicar con las empresas para ver de qué manera nos podemos encontrar todos en soluciones para los jóvenes, para los adultos, déjame platicar que no solamente los jóvenes, hay adultos de 40 a 45 años que ya no nos emplean, propuestas que vengan de la ciudadanía, propuestas que vengan de la gente para ir construyendo el proyecto, porque al fin y al cabo ellos son los de la necesidad, la gente la que tiene el problema diario toda la vida, al final todo ese tema, la intención es buscarlos y solucionarlos con la gente, en este caso con las empresas y por supuesto darle el beneficio a los jóvenes, a los adultos que no tienen empleo. Para nuestra zona, con información de José Biurquis, edición y voz, Ter Espinos.